Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos en un nuevo vídeo y voy a explicar el vídeo de hoy El vídeo de hoy va a consistir en un competitivo de Zula, que hacía un montón de tiempo que no le daba Así que este es el primer competitivo del día y que subo después de hace un montón de tiempo, ya lo sabéis Lo que quiero que me digáis en los comentarios, si preferís que lo comente entero, que solo ponga en las partes donde mato O los mejores momentos del competitivo, o si lo dejo tal cual, vosotros por favor decidme en los comentarios que os parece este competitivo Y como queréis que lo suba, vale, lo repito, si queréis que los deje entero tal como está, que los deje entero tal como está Pero comentándolo, o solamente cortando las mejores partes, o las mejores rondas, o solo a las kills, en fin Me gustaría muchísimo que lo dejara en los comentarios y nada, dejo dentro del competitivo ¡Wow! 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 ¿Qué es el relobo? 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 No, tío, no Qué malo Qué malo, por Dios Increíble Qué malo No, tío, no 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 Acaba de plantar ¿Dónde va este pavo, tío? El bronce este Mira cómo juega Madre mía, pero es que esto es una locura, tío Vaya tela, tío, 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 tío ¿Qué tal? No puedo morir porque si no es que salí aquí No puedo morir ¿Tienes algo, tío?